Un amigo mío muy especial, que en paz descanse, Larry Keegan, nacido en Minneapolis, igual que yo, estudió con Bob Dylan en la secundaria, hasta donde llegaron los estudiantes. Él también era de Minnesota, de Minneapolis, ¿no? Bob es de Hibbing, que es muy cerquita, sí, pero de Minnesota, pues, ¿verdad? Y Larry y él estudiaron juntos en la escuela, cuando Bob todavía no era nadie, ¿verdad? Y tuvieron hasta su grupo y todo. Larry tuvo un accidente y quedó parapléjico, de la cintura para abajo no movía sus piernas, ¿no? Eso fue un accidente en Miami, que se echó un clavado y no había agua. Se había retirado del mar y pegó en unas piedras, ¿no? Pero, bueno, Larry venía a visitarnos, Elena, a mí y a mis hijos, aquí a Guadalajara, pues, estaban bien chiquillos, ¿no? Mínimo una vez por año. Entonces, y se quedaba en la casa y todo, pero siempre venía Larry y se quedaba en la casa, en ocasiones hasta dos meses se quedaba, ¿no? Entonces me dice, oye, Tony, ¿te molestaría si invito a Bob a que venga a cotorrear, verdad? No, ¿por qué me va a molestar, hombre? Tráetelo, ¿no? Y un día me habla y me dice, oye, ya llegamos, venimos con Bob y yo y fulanito, ¿verdad? Larry siempre necesitaba de una persona que lo asistía, ¿verdad? Este, le digo, ah, pues vamos a tocar en la noche y íbamos a tocar en un lugar que se llamaba Lucifer. Como no hay en Maestranza, Lucifer proyecta. Exactamente, ¿no? Y le digo, mira, el lugar donde vamos a tocar así no es de súper, así que digas, ¿no? Este, pero si es un lugar, es como un, que les decían hoyos, pues, ¿no? Y fue yo creo que de los primeros de su tipo, ¿no? Y entonces, este, estábamos tocando y se paró Bob en una columna y lo vi y nada más lo saludé así con la mano, ¿no? Y volteé a mano y me dice, oye, ¿qué no es Bob Dylan? Le digo, sí, sí es Bob Dylan. Este, y ya, ahí nos quedábamos esa noche en la tocada. Sí, todos se pusieron muy nerviosos, ¿no? Pero salió muy bien la tocada, ¿no? Y este, y de ahí nos fuimos a la casa y, pues, a cotorrear y estuvo varios días en esa ocasión aquí y a convivir. Un dato curioso es que mi mamá vivía, ¿no? Y preparó, dice, oye, si preparo unas enchiladas, por ejemplo, ¿le gustarán a Bob? Sí, claro que sí, quieres comer comida mexicana, Bob, ¿no? Este, mañana comemos eso aquí en mi casa. Ah, perfecto, porque ellos estaban hospedando en casa de unos amigos allá por la Seattle. Y, total, que, este, hizo mi mamá las enchiladas y yo empecé a comer chile verde, así a mordidas, ¿no? Y me dice, Bob, este, oye, Tony, ¿no está caliente eso? ¿No te quema? Sí, un poco, pero así se come, le dije, ¿verdad? A mordidas. Ah, y agarró un chile y se le empezó a comer a mordidas, ¿no? Y le dije, oye, ¿no te está quemando? Pues que no se trata de eso. Y se comió su chile serrano.